una feliz navidad deseo a ti a ti familia tu familia a todo el mundo que me ha seguido aquí en este canal todo el año 2019 estoy aquí ahorita en habana tampoco ruidoso y también colorado pero estoy muy feliz y quiero agradecerte quiero agradecerte que has estado todo el tiempo aquí conmigo en la lucha por una mejor vida una lucha constante de educarse de estar siempre al tanto de todas las novedades que hay en este mercado nuevo de las criptomonedas que todos nosotros estamos tanto siguiendo y cual estamos tanta depositando tanta confianza no porque sabemos que ahí hay algo para nosotros ahí hay una mejor vida y hay algo nuevo algo que puede mejorar o cambiar todo entonces aquí precisamente ahorita en cuba me puse a reflexionar todo porque aquí tú ves a veces gente están viviendo en condiciones la verdad increíbles y por falta de recursos por falta de oportunidades y también en fin por falta de iniciativa propia porque por otro lado hay aquí socios también personas que trabajan conmigo en cuba que decidieron de no no simplemente aceptar lo que la vida le da sino ir por lo suyo ir por lo grande y el por lo que hay aquí en el internet esta gran oportunidad y lo que hay aquí en el internet esta gran oportunidad y en el internet esta gran oportunidad y en un país tan poco desarrollado como cuba donde el internet va y viene va y viene donde está carísimo donde tú tienes que pagar o tienes que ir a un parque para conectarte al internet y tienes que pagar un dólar para estar una hora en internet ahora imagínate tú tú en tu casita bien tranquilito con tu cafecito pagando 20 dólares a lo mejor de internet por mes teniendo acceso cuando tú quieres y en muchas ocasiones no lo haces tienes que ir a ver la novela ir a tomar la cerveza con los amigos a ver el partido porque todo eso puede ser tienes que vivir no no todo es trabajo pues fíjate que no todo es trabajo todo es trabajo por lo menos por un tiempo y si no entiendes esto nunca vas a avanzar en la vida nunca yo he analizado es un poco y sé ahora exactamente el secreto porque un rico nunca 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 va a hacer otra cosa que rico y porque un pobre nunca 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 va a hacer otra cosa que un pobre lo he analizado perfectamente y te vas a asustar qué tan fácil es hacer la diferencia entre rico y pobre y no estoy hablando de rico solamente de dinero porque dinero porque dinero obviamente no es todo no mira aquí estoy frente al hotel campinski está nuevo bueno aquí mira un convertible tan bonito como ves está bonito no sí aquí el parque central aquí voy de cenar ahorita sí entonces la gente quiere en toda esta vida mucha gente me escriben hoy quiero vivir como tú quiero viajar quiero quiero tener el éxito y eso lo quieren pero en la otra parte de todo el trabajo todas las horas todas las peleas con la esposa porque trabajas mucho eso no quiere quieren lo bonito entonces sígueme sígueme en los próximos días te voy a decir exactamente cuál es el secreto cuál fue el secreto cuál es el secreto que hace que el pobre queda pobre y el rico nunca será otra cosa que un rico mira aquí estoy ahorita frente al oye ni se ve bueno ahora sí lo ves el Capitolio y aquí vamos ahorita con la familia ir a desayunar bueno entonces quédate pendiente ya el próximo vídeo te voy a compartir este secreto este secreto que puede cambiar tu vida ok muchas gracias y ahorita voy a desayunar